Si bien la discusión de una nueva reforma tributaria ya está en la agenda parlamentaria de este año, todavía no se precisa fecha para que este proyecto de ley sea revisado y discutido en el hemiciclo. Vamos a esperar que el Ministerio de Hacienda haga su trabajo, presente la reforma, y una vez que la reforma esté aquí, vamos a abrir a consulta. De antemano sí, lamento mucho que yo escuché al gerente de COSEP, que estaba diciendo que independientemente de que venga aquí una reforma fiscal, de que ellos no van a venir a la Asamblea Nacional. Las leyes se discuten en la Asamblea. Si no vienen aquí, yo no sé a dónde van a ir, pero que cualquier reforma a la concertación tributaria viene a la Asamblea y tienen dos caminos, o participar o no participar. La última reforma tributaria promovida por el gobierno el año pasado terminó desgastando la economía no solo de las empresas, sino también de los trabajadores. Aunque el COSEP ha dejado claro que no participará de las negociaciones del salario mínimo, ha planteado una propuesta para hacerle frente a esta realidad económica de los trabajadores y que el gobierno podría considerar en una reforma tributaria, elevando el techo de la exención del pago del IR, que actualmente solo beneficia a los trabajadores que devengan un salario de 8.333 Córdobas mensuales. Reiteramos la posición de que nuestra recomendación tiene que ir hacia una medida que le dé en realidad un mayor beneficio a los trabajadores, como es ir gradualmente incrementando el techo exento del IR hacia el costo de la canasta básica. Eso inclusive va a tener un mayor impacto que lo que sería el mismo incremento del salario mínimo y esto es una situación que permitiría de alguna manera aliviar entre los trabajadores este incremento de la inflación, esta situación del deslicimiento cambiario, esta misma situación de la pérdida de empleo formal y que se han tenido que ir. Si queremos ayudar al trabajador que hoy tiene empleo, que sigue siendo formal, es que aumente ese techo de 8.300 y hablamos de manera gradual. Podría pasar a 12.000, a 12.500 Córdobas, en vez de que pase de una sola vez a los mismos 14.000 y pico, pero con eso estaríamos beneficiando a un mayor número de trabajadores. En 2019, el gobierno logró recaudar más de 7.500 millones de Córdobas solo con el incremento del pago mínimo del Impuesto sobre la Renta, o IR, según el diputado Gualmaro Gutiérrez. Dinero que fue destinado al Presupuesto General de la República de este año, aseguró el parlamentario. Gualquiria Chavarría, Voz TV.